Señor Maxin. ¿No ves que estoy en plena meditación? Hay un señor que quiere verle a toda costa. No recibo a nadie durante mis horas de recogimiento. Échale. Sí, pues. Tenga, amigo, cinco mil francos para usted. Llévalo a la caja de ahorros, a cualquier banco, donde quiera. Venga, ándale. Ándale. Soy el apoderado y hombre de confianza de la señorita Annie Krusen. Annie Krusen, la millonaria americana que acaba de llegar a Cannes en su yate el Tanagra. Es maravilloso. Bien, capitán. ¿Qué opina de mi Tanagra y de sus pruebas de navegación? Desde luego las encuentro perfectas, señorita Krusen. Llámeme almirante. Bien, almirante. ¿Decía usted? Decía que con este barco se puede dar la vuelta al mundo. ¿Cree usted? Estoy seguro. De momento no he decidido aún el itinerario de mi crucero. Córcega, Baleares, muy vulgar. Bueno, podríamos recorrer el Mediterráneo. ¿El Mediterráneo? Lo vi ayer en el mapa. Resulta pequeño. Es una impresión. No, yo quiero ir más lejos. Ver islas maravillosas, exóticas, los trópicos, algo nuevo, las cataratas del Niátara, etcétera, etcétera. Bien, señor. A la orden, almirante. ¿Y la tripulación? En la playa de atrás, almirante. ¿Cómo en la playa? He prohibido que salgan del barco. No, en términos marinos, la playa de atrás quiere decir la parte del puente que está a popa. ¿A popa? Sí, sí, almirante. Todo eso es muy complicado, hay que cambiar ese vocabulario. Como guste.